Mis amigos de Tres Palos, pues estamos aquí en una mañana fresca, tan fresca. Estamos aquí caminando por las calles del pueblo de la ilusión. Un pequeño recorrido, de aquel lado pues está la carretera. Vamos a ver qué, cómo se llama esta calle. Y pues es el inicio de la semana, estamos a cuánto? 25 de marzo, 25 de marzo del 2019. Saludando a todos y cada uno de mis contactos. Y vamos, pues, hola, buenas tardes. Hola, buenos días. ¿Cómo te llama esta calle? La calle Benito Juárez. ¿Benito Juárez? Ah, Benito Juárez se llama esta calle. ¿Cómo estás? Pues aquí estamos haciendo un pequeño video de Tres Palos. Es la calle más limpia. Es la calle más limpia, ok. Es la calle más limpia, ok. Pues este es el pueblo de la ilusión. En este, en esta semana, en este, en este inicio de semana. En este 25 de marzo del 2019, pues, mandando saludos a todos los paisanos, a todas las paisanadas del pueblo de Tres Palos que están en Estados Unidos. Pues aquí está tu pueblo. Aquí está la calle Miguel Hidalgo, ¿verdad? Benito Juárez. Ah, Benito Juárez. Yo ya le cambié. Benito Juárez. Híjole, disculpe, ni modo, pues ya se grabó, pues no somos profesionales, ya se lo he repetido una y otra vez. Benito Juárez, el derecho, el respeto al geno, en La Paz. La calle de Las Vegas. ¿La calle de las qué? De Las Vegas. De Las Vegas. Bueno. Si él quiere, sí. Está haciendo un video para la gente del pueblo. No, luego lo sube al Facebook. Está en el Facebook. No, pero ahorita es video. Ya se sube al YouTube y ya se le puede mandar saludos a los paisanos, a la raza de allá, ¿no? ¿Tiene familia por allá, tú? Sí, pero... Bastante. Es que usted habla del señor y yo soy este... No, ese no. ¿Cómo voy a salir ahí? Ah, no, este es Tres Palos. Este aquí yo no hablo de... Yo tengo dos, uno que es católico y otro que es... Dos canales tengo. Ahorita puedes hablar... Ahorita puedes hablar de grosería, con una chingada, hombre. Y este... Bueno, este el pueblo de Tres Palos. Saludos a todos. Y nos vemos para la próxima a toda la raza de Tres Palos y compartan este video. Bueno, pues nos despedimos de este maravilloso lugar. de esta parte, de este rinconcito del pueblo de Tres Palos, saludando a todas las razas suscríbanse por favor póngale like, algún comentario y también es válido ponerle manita abajo si no le gustó, estamos abiertos a cualquier crítica y este es tu pueblo, tu pueblo de Tres Palos el pueblo de las ilusiones, saludos y bendiciones a todos, cuídense mucho y hoy puede ser un gran día y mañana también, nos vemos, bye